Montados en un taxi en medio de la noche Aquí y ahora puede comenzar tu viaje Estoy hablándote y tú no puedes verme La culpa y el pasado te persiguen Eres la jaula donde se resigna el pájaro La selva entera en la maceta Un cementerio de animales extinguidos Los zombies que se comen tu cerebro Ruido, todo lo que hay en tus ojos Es ruido, remordimientos, arena y granizo Todo lo que viene de ti Todo lo que me hace sentir Es tu amor Tumbados en las manos de la primavera Intento averiguar que hay en tu corazón Siento una lápida de mármol al mirarte Y te observo mientras tú lloras en Marte Detrás de los zarzales salvajes de tu pecho Hay una rosa que deslumbrará todo el jardín Perdónate y aceptarás quien eres Perdónate y encontrarás la libertad Porque es ruido Todo lo que hay en tus ojos es ruido Remordimientos, arena y granizo Todo lo que viene de ti Todo lo que me hace sentir Es como un beso que te impide seguir Y besarme esta noche Pero no es tarde Toma mi mano La luna arde No ves que el futuro está mirándote Intento hablarte pero estás ausente Y hacerte reaccionar entre la niebla de un fantasma Quiero que sepas que yo estoy aquí escuchándote Aquí y ahora que comience el viaje Ruido Todo lo que hay en tus ojos es ruido Remordimientos, arena y granizo Todo lo que viene de ti Todo lo que me hace sentir Es como un beso que te impide seguir Y besarme esta noche Y besarme esta noche Pero no es tarde Toma mis labios La luna arde No ves que el futuro está mirándote 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 Gracias por ver el video